¿Qué es la patología de la enfermedad de Dupuitrén? Hola, hoy vamos a hablar de la enfermedad de Dupuitrén. Es una degeneración de la aponeurosis palmar o una retracción que se presenta frecuentemente en la parte cubital de la mano. Es una patología más frecuente en hombres que en mujeres. El origen frecuentemente o el más frecuentemente encontrado es genético, aunque existen otros factores como el consumo de alcohol o la diabetes. Lo más frecuente es que haya algún antecedente familiar de algún abuelo o padre que tuviera esta patología. Como digo, es más frecuente en hombres y lleva a la retracción de la aponeurosis que dificulta la extensión de los dedos. La flexión es perfecta porque los tendones flexores no se afectan, es simplemente el plano subcutáneo. La aponeurosis de la palma es lo que evita que la piel en este lado se desplace y nos permita coger objetos. Si la piel se desplazara, como lo hace aquí, los objetos se nos caerían. Pues bien, esa sujeción que tenemos bajo la piel, cuando produce una retracción o cordones fibrosos aponeuróticos, produce unas fibromas que retraen la palma y dificultan la extensión de los dedos. Cuando esa situación es muy exagerada o avanzada, el paciente lo que tiene es imposibilidad para lavarse la cara o meter la mano en un bolsillo porque los dedos tropiezan. En esos casos es cuando es necesaria la cirugía y en los casos iniciales al paciente hay que explicarle que esa evolución, debido a lo caprichoso de la enfermedad, puede presentarse en pocos meses, en años y es él el que cuando vea que la flexión de la metacarpofalángica, que es esta articulación, es muy importante debe de acudir para plantear una cirugía. La cirugía consiste en unas incisiones en la palma para resecar toda esa aponeurosis o ese trazo fibroso que se forma y la movilidad se permite desde el primer momento, con lo cual en el posoperatorio necesitan curas periódicas hasta conseguir una cicatrización de la palma. Espero vuestros comentarios en el blog.